La conceja del turismo, Ana Ruiz, ha mantenido este martes una reunión con el presidente del Club de Golf, la cañada Ángel Gutiérrez, en la que la EDIL ha conocido de cerca los proyectos de la entidad y también se analizaron los resultados de recientes colaboraciones, como la desarrollada el pasado viernes, con motivo del Día Mundial del Turismo. Se trata de otra de las reuniones que está manteniendo Ana Ruiz con directivos de las distintas empresas turísticas del municipio. Ana Ruiz accedió al cargo de concejar el pasado mes de junio y quiere conocer de primera mano las necesidades de los agentes turísticos para marcarse prioridades en su trabajo al respecto. Al término del encuentro, en el que se habló de proyectos muy importantes para el club, como el de un centro de tecnificación, Ana Ruiz mostró su satisfacción por el ambiente de colaboración que desde siempre han mantenido la cañada y el ayuntamiento. También expresó su compromiso en contribuir al éxito de la entidad que alberga la Escuela Municipal de Golf, una de las más importantes de España.